En este video vamos a abordar el modelo Mundell-Flemin y a describir los supuestos fundamentales. En la década de 1960, este modelo fue desarrollado por Robert Mundell y Marcus Fleming. Surgió por la necesidad de analizar la política económica de un país, pero con el supuesto de una economía abierta. Básicamente, el modelo Mundell-Fleming es el modelo ISLM visto en el capítulo 11, pero teniendo en cuenta el flujo internacional de capitales y bienes. Existe un supuesto fundamental que puede variar la presentación del modelo. Analizar el modelo en una pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital o en una gran economía abierta. Aunque es más popular que se muestre el caso de una gran economía abierta, el supuesto original planteado por Robert Mundell es abordar una economía pequeña para poder estudiar el modelo fácilmente y darle importancia a los efectos de la política económica sobre las variables del modelo. Dado este caso, significa que esta economía no es capaz de influir en el tipo de interés nacional. Este viene determinado por el tipo de interés internacional R. Supongamos que el tipo de interés en la pequeña economía sube. Un tipo de interés más alto incentiva a los extranjeros a traer capital rápidamente, pues es más rentable. Esta entrada de capital aumenta la oferta de dinero provocando una caída en el tipo de interés R hasta igualar de nuevo a R. Con base en este supuesto, así se mostraría el modelo Mundell-Fleming, como una relación entre el tipo de cambio y el nivel de renta de la economía. En los próximos capítulos veremos con más detalle esta gráfica. La otra forma que puede presentar el modelo es con una gran economía abierta, en la cual el tipo de interés no se fija internacionalmente y esta es capaz de influir en los mercados financieros internacionales. Además, el capital puede no fluir perfectamente de un país a otro. Las personas pueden preferir tener activos nacionales. Por eso, en este caso, se debe tener en cuenta el tipo de interés y la fuga de capital al exterior. Entonces, el equilibrio se mostraría como una relación entre el tipo de interés y el nivel de renta de la economía. En los próximos capítulos estudiaremos los efectos de las medidas económicas en ambos casos, tanto en la gran economía abierta como en la pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital.